Y también las prioridades para poder atender las vacantes. Ante la demanda de vacantes, el director de la institución educativa Juan Jiménez Pimentel indicó que el proceso de solicitud se realizará del 25 de enero hasta el 26 de febrero, fechas en que los padres que deseen formar parte del plantel en los niveles de inicial, primaria y secundaria podrán solicitar. Efectivamente, la resolución ministerial 447 del 2020, el proceso de la matrícula y también la directiva regional, mirando un oficio que nos han enviado, el oficio multidob 43 de este año, nos indica que el proceso de la matrícula se va a dar durante el desnudo de enero, febrero y marzo. A partir del 25 de este mes, de enero, hasta el 26 de febrero, los padres de familia que requieren una vacante para inicial de cuatro años, primer grado de primaria y primer grado de secundaria, lo pueden presentar acá en la institución de manera presencial, cuidando los protocolos, o a través de la página de Facebook que tenemos en el vecino de Cimentel, vamos a indicarles ahí sobre el cronograma, los requisitos y también las prioridades para poder atender las vacantes de los estudiantes y los padres familiares que los soliciten. De esa manera se va a garantizar un proceso transparente y de acuerdo a las normas legales. Sobre la estrategia Aprende en Casa, el profesor Javier del Águila Lazo dijo que existe un número de alumnos que no han logrado conectarse para recibir las clases, y otros que a pesar de haber formado parte del programa, no han logrado las metas establecidas. Estos estudiantes entrarán en un proceso de recuperación en enero y febrero. Hay muchos casos que quedan pendientes porque hay estudiantes que no han logrado conectarse en la estrategia Aprende en Casa, y algunos que no han logrado las competencias a pesar de haber ingresado a esta estrategia, y algunos que han ingresado tardíamente. Entonces queda pendiente del proceso de la evaluación, que va a entrar en un proceso de recuperación en estos meses de enero y febrero, y posteriormente a eso, aún todavía, si quieran estudiantes con evaluación pendiente, van a seguir un proceso de... ¿De recuperación puede ser? Un aprendizaje guiado, que va a ser hasta el mes de junio, El mes de junio. El próximo año. Entonces, en este mes de enero y febrero, vamos a entregar las carpetas de recuperación a los estudiantes que no han logrado las competencias, y lo que no han podido es que ingresaron, porque no han tenido los recursos tecnológicos suficientes para poder ingresar a la estrategia. El director de la institución dijo que no tienen capacidad para recibir a más alumnos de otros planteles a través de traslados y otras modalidades. Este año 2021 seguirán con las mismas vacantes del año 2020. No hay capacidad para poder atender a todos los estudiantes que vienen de otras instituciones. ¿Se va a mantener en todos los casos? Se va a mantener, especialmente en los grados que no estamos poniendo a disposición, como son los de segundo grado de primaria hasta sexto, de segundo grado de secundaria hasta quinto grado de secundaria. Los alumnos que han sido el año pasado, ellos se promueven a año inmediato superior, todos los estudiantes promuevan, y algunos con procesos de recuperación, con evaluaciones pendientes, y solamente se está poniendo a disposición los vacantes, los niños de cuatro años de inicial, de primer grado de primaria y primer grado de secundaria. Hizo un llamado a los padres de familia que ratificarán matrícula. No se desesperen, la prioridad de las vacantes que ofrecen lo tienen los alumnos que tienen hermanos matriculados. Sí hay un proceso que, hay una directiva regional, de acuerdo a la Dirección Regional de Educación, que tenemos que implementarlo, no tenemos que acatarlo. Y por eso es de que los padres de familia que están viniendo a abrigar todos los vacantes, se les comunica de que a partir del 25 recién pueden presentar su solicitud de vacante para estos grados que estamos poniendo a disposición. En inicial, personalmente hay los vacantes, algo de 30, esto está poniendo a disposición, en primaria también, algo por ahí. Casi en todas las, o sea, la prioridad lo tienen los padres de familia, o los estudiantes que tienen hermanos en la institución. ¿Y los que radican en la zona? Posiblemente son la otra prioridad los que radican, o viven en la... ¿En el radio, este, profe, de la jurisdicción del colegio? En la zona más clara, es una zonificación de aquí de la institución educativa. Finalmente, la autoridad educativa dijo confiar que este año 2021 las clases sean dictadas de manera presencial. El año pasado hemos tenido problemas en cuanto a conectividad, pues, la situación de la pandemia, en medio hemos hecho las clases de manera remota, como solo en esa, y esperamos que este año, ya con las vacunas que llevan, podamos ya trabajar de manera presencial, ¿no? Porque nos tienen dificultades, y esperamos que se mejoren este año para todos, que sea un año mucho mejor que el año anterior. Y, este, estamos a su disposición a los padres, familias y a la comunidad para atenderlos de acuerdo a las necesidades que tiene la institución, y es de acuerdo a las vacantes que vamos a poner a dispuesto.